Calama es fuente inagotable de energía solar, que ilumina el espíritu de más de 165 mil personas durante todo el año. Con vientos que soplan, con la fuerza que impregnan un grupo de personas que se levantan cada mañana para pelear y construir mejores condiciones de vida para sus familias y para todo un país. Con el frío, cuyos grados bajo cero no son capaces de enfriar el corazón de los calamiños y sus grandes propósitos. Calama, un oasis en el desierto más sálido del mundo. ¡Feliz aniversario, gente agarrida, de esfuerzo y pasión! Calama, de mis amores, cuánto lejos debo estar. Solo sé que en el regreso está mi felicidad. Solo sé que en el regreso está mi felicidad.